¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy preocupado, tío. Estoy preocupado. Me temo que con este Absol no voy a poder hacerme. Estoy preocupado, tío. Estoy preocupado. Estoy preocupado. Estoy preocupado. Estoy preocupado. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale. No puede... ¡Ah! ¡Que no! ¡Que tengo todavía... ¡Que tengo todavía mis... ¡Oh! ¡Es que soy gilipollas, tío! ¡Que no pasa nada, hombre! ¡Que tengo todavía mis Pokémon en el equipo! Es que... no sé por qué demonios creí que los había dejado en el PC. No sé por qué demonios lo creí. Entonces tengo un poquito más de tiempo. Igualmente de darme prisa, porque el granizo va a terminar con sus PS dentro de nada. Bueno, dentro de nada. Aún queda un poco, pero vamos. ¡Ah! ¡No escapes de las balls! ¡Joder! ¡No! ¡No llames aliados, hijo de puta! ¡No! ¡Joder! ¿Por qué esto me pasa a mí, tío? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¡Es que no es justo! ¡No es justo en absoluto! ¡Es que no es justo en absoluto, tío! ¡Menuda mierda! ¡Menuda mierda, tío! ¡Menuda mierda! ¡Menuda puta mierda! ¡Menuda puta mierda, tío! ¡Menuda puta mierda! ¡Menuda mierda, tío! ¡Menudad! ¡Menuda mierda, tío! ¡Menuda mierda! ¡Menuda mierda! He llegado a conocer a una sola persona Que tenga el menor ápice de peor suerte Jugando a Pokémon que yo Es que esto es impresionante, tío ¿Por qué tengo una suerte tan perra? Es que en mi puta vida he visto cosa igual Si esta vol falla lo perdí Si esta vol falla lo perdí, tío Si esta vol falla lo perdí Si esta vol falla lo perdí Por favor, atrápalo Por favor, atrápalo Por fa... ¡Toma! ¡Lo he conseguido! Veamos sus datos Tiene afortunado Pero es de naturaleza audaz ¡Joder, machos! Yo no puedo tener nada de suerte Menuda suerte de mierda, tío Menuda mierda de suerte Y bueno A gente que eso antes se dedica a ponerse a insultar en los directos Lo siento, pero yo Me meto un baneo y ya está Es que así de simple Por cierto Gracias por haber entrado a darme una visita Así... Quizá consiga un poco más de dinerito Aparte de visitas Porque tengo la monetización activada y tal Joder, tío De verdad Vaya mal trago acabo de pasar Pensaba que lo iba a perder Sí, sí Tuve una suerte tremenda Enrique Tuve una suerte tremenda Tuve una suerte tremenda Oye Así... Por fuerte al final Terminé haciéndome con el Absol Joder, macho Vaya suerte de mierda Vaya suerte de mierda, tío Voy a guardar la partida Joder, tío Vaya susto me había Bueno, pensaba que no tenía otros Pokémon Tuve... Que tragar Pero tuve que pasar Un verdadero mal trago, tío Es que de veras que pensaba que no me hacía con él De veras que lo pensé De veras que lo iba a pensar Pero por suerte al final me salió bien todo, tío Vaya puta suerte Vaya puta suerte, tío Vaya puta suerte 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 Gracias.